Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una agenda tipo de Midori con el lomo en piel o polipiel, podéis usar cualquiera de las dos cosas, y las tapas de PVC o plástico duro, como lo queráis llamar. Así que nada, si queréis ver esta preciosura, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y para el vídeo de hoy voy a utilizar este plástico, que es una lámina de PVC, en el tamaño 30 centímetros por 20 centímetros. Y luego voy a utilizar unos retalitos de este cuero que tengo aquí, que me regaló Sole Pascual hace tiempo, y lo voy a utilizar pues para hacer el lomo. Entonces voy a cortar dos tiras de 5 centímetros cada una para ponerlo en el lomo. Entonces pues nada, voy a cortarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien, y una vez cortados los dos trocitos de polipiel ¿qué es lo que he hecho? pues he hecho un agujerito justo en el centro con la cropa dail ¿por qué lo he hecho ahora? pues porque yo no tengo la big bite, la grande entonces pues como después voy a poner un trocito aquí y otro en el otro lado para sacar una goma yo como no tengo la grande no me va a entrar entonces lo he hecho ahora y después con un punzón pues haré el agujero en el plástico no sé si os fijáis que aquí he hecho dos marquitas justo en el centro, centrándolo donde va a ir un trocito de polipiel por un lado y otro trocito de polipiel por otro lado lo voy a coger con unas pinzitas y me voy a ir a la máquina de coser y voy a coser así un pespunte todo alrededor para que quede el embellecedor puesto entonces nada, vámonos a la máquina de coser para que lo veáis y así veis como lo coso ¡Gracias! ¡Gracias! y ya tengo aquí mi agendita cosida y he redondeado las esquinas como habéis visto con la corner chomper a un cuarto de pulgada para que se queden redondeadas y quede un trabajo un poquito más profesional ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? pues con ayuda de un punzón voy a hacer el agujerito de aquí en medio y luego voy a hacer unas marquitas aquí para hacer otros tres agujeritos más entonces vamos con ello y las marquitas las voy a hacer con ayuda de una regla voy a hacer una marquita a un centímetro y medio dos centímetros y medio y tres centímetros y medio en un lado y en otro a fin de poder después hacer los agujeritos entonces ya las tengo hechas voy a coger mi cropadail y con el agujerito más pequeño voy a hacer los seis agujeritos entonces nada, vamos con ello voy a coger mi cropadail y con el agujerito más pequeño bueno y ya tengo todos mis agujeritos hechos estos tres arriba, estos tres abajo y el del centro y mirad el lomo que chulada como ha quedado, a mí me encanta y bueno pues va a quedar una agendita súper elegante, un midori elegantísimo entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? pues voy a pasar una goma que ya la tengo aquí preparada, que es esta esta goma que tengo aquí, voy a cortar este trocito que parece que se va a deshilachar y pues nada, voy a pasar la goma por todos mis agujeritos a fin de poner la gomita para enganchar después los cuadernitos entonces vamos con ello ¡Gracias! 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 en una ocasión y es la colección blues o blush o como se quiera decir entonces pues nada voy a escoger unos papelitos vamos a ver mira este por ejemplo que me gusta vamos a escoger un papelito para mostraros lo que voy a hacer ahora y lo que voy a hacer va a ser cortarlo a las dimensiones 19 centímetros y medio de alto por 24 centímetros de ancho de acuerdo entonces nada voy a cortarlo este trocito lo voy a quitar y voy a cortarlo a 19 centímetros y medio de ancho 19 centímetros y medio de alto por 24 de ancho así como estáis viendo este trocito y que vamos a hacer pues doblarlo a la mitad así dobladito a la mitad y con la ayuda de la plegadera lo plegamos muy bien bien y luego vamos a coger 10 folios y vamos a hacer la misma operación vamos a cortarlos voy a coger así los primeros 5 y los voy a cortar a 24 centímetros de alto y 19 y medio de ancho así este por aquí y este otro taquito igual a 24 centímetros bien centradito en 24 centímetros vamos a ver que no se me muevan y 19 centímetros y medio y vamos a hacer la misma operación vamos a doblar nuestros folios a la mitad todos ellos así todos bien dobladitos bueno una vez que los tengo doblados voy a juntarlos todos entre sí vamos a juntarlos todos junto con una portadita que la tengo aquí y vamos a crear un librito me voy a ayudar de unas pinzas para que no se me mueva ahí estamos y con la ayuda de una agrapadora yo tengo esta que es más genética que la verdad es que me encanta porque funciona súper bien pues vamos a agrapar las hojas a la mitad entonces vamos a poner nuestra agrapadora ahí así y vamos a alinear las rayitas y más o menos donde yo crea conveniente vamos a agraparlo ahí yo creo que va bien una la verdad es que funciona muy bien y se quedan muy bien agrapadas y la otra la alineamos bien ahí y dos bien quitamos las pinzas y ya tendríamos nuestro librito a continuación voy a cortar el sobrante para alinearlo bien una vez que lo tenga hecho voy a hacer seis libritos más ¿de acuerdo? o sea haré seis libritos más como el que acabáis de ver y cuando yo los tenga ya todos hechos vuelvo y os lo enseño acordaros de que el sobrante hay que alinearlo y cortarlo con un cúter que es lo que yo voy a hacer ahora bien y ya tengo aquí mis seis libritos cortaditos entonces ¿qué voy a hacer? voy a coger dos de ellos y con ayuda de pues de este hilo que es flexible y es muy finito y es casi transparente lo que voy a hacer va a ser unir dos entre sí para luego poderlas meter dentro de de la estructura entonces nada vamos con ello voy a cortar así un trocito más o menos aproximadamente como del doble del largo o del alto que tiene el librito y por la parte del medio voy a unirlas entre sí con un nudo tensarlo bien que no se quede que no se quede destensado porque así se sujeta después mejor hacemos un par de nudos o tres y el excedente lo cortamos y luego este otro lo abrimos también a la mitad y lo juntamos así de este modo se nos van a quedar no sé si lo apreciáis bien ¿veis? se quedan juntas las dos luego a la hora de coger nuestra estructura lo que haremos será pasar cada librito por una goma y se quedarán así así sujetos ¿veis? se quedan la mar de chulos entonces voy a hacer lo mismo con el resto de libritos y en cuanto lo tenga hecho pues vuelvo también voy a meterle una goma por aquí en el medio así por el medio de aquí el agujerito del medio que hice para poder atar el midori y bueno pues también voy a hacerle algo de decoración que luego lo demás es decoración y ya está entonces nada voy a finiquitar todo esto para que el vídeo no se haga muy largo y ya cuando lo tenga terminado quizá la también decore algunas páginas y redondee las esquinitas que también me va a gustar más con las esquinas redondeadas y cuando lo tenga todo hecho pues nada vuelvo y os enseño el resultado final bueno y aquí os traigo esta maravilla de midori para que veáis que chulo ha quedado y la verdad es que le iba a haber puesto más parafernalia pero al final he dicho para qué para qué si así ya está bien así que pues nada como veis las gomitas han quedado súper bien integradas es un midori muy resistente me encanta que sean las tapas transparentes porque se puede ver pues el cuadernito primero incluso es reversible si le damos la vuelta tenemos otro fondo diferente pero bueno y luego en el interior pues como habéis visto pues cada uno de los libritos que componen la pues el midori la verdad es que a mí el resultado no me puede gustar más o sea es que me ha encantado y nada más chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así no olvidéis compartir no olvidéis regalarme un pulgarcito hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo chao